Sé que hay muchos videos circulando donde explican cómo funciona el coronavirus, cuáles son sus síntomas, las estadísticas, cómo tratarlo, etc. Yo con este video solamente quiero contarles la experiencia que hemos vivido con Diego aquí, viviendo en Astin, en el norte de Italia. Y lo primero que le quiero decir a la gente y a todos nuestros amigos es que atinen. Sé que hay gente que lo están haciendo, que están tomando medidas, pero para todos esos incrédulos, por favor, háganlo, háganlo ahora. No esperen estar con el agua hasta el cuello para tomar medidas drásticas. Toma nuestro pésimo ejemplo y marque la diferencia, ya no hay tiempo. Es difícil de repente pedirle a la gente que haga un esfuerzo por el otro. Y por eso este video va solamente dirigido a ti, para que tú hagas las cosas por ti y por nadie más que por ti. Aquí en Italia los hospitales ya no dan abasto, literalmente están teniendo que elegir a quién salvar y a quién no. No dan abasto para entubar a tanta gente, para reanimar a tanta gente. Todos los exámenes preventivos de otro tipo de enfermedades están suspendidos hasta nuevo aviso. Pero eso no es lo más terrible. Aquí el sistema de salud ya saturó. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar cuando suceda eso en Chile? ¿Qué pasaría si te da un apendicitis? Si a tu hijo en la mitad de la noche le da un ataque de asma, te da un infarto, un accidente en auto en tu casa, etc. No van a poder atenderte. O peor aún, por atenderte a ti, que eres más joven, un adulto va a pagar el pato y probablemente se va a morir por dar tu lugar a ti. Así están las cosas, igual que en una guerra. Tanto así, que ni siquiera un funeral le vas a poder hacer a tu mamá, a tu abuela, a quien sea que se convierta en víctima de este virus. Y no te vas a poder despedir, no solamente por estar ya contagiado probablemente y en cuarentena, sino que además aquí en Italia, por ejemplo, ya está multado por la ley. Entonces simplemente van a ser los de la coronaria los encargados de meter a tu mamá en un ataúd, dejarla tal cual como estaba y enterrarla. Y es así. No estamos exagerando. Es la realidad que se está viviendo hoy aquí. La gente está devastada. Es un sufrimiento que no para. Olvídate un último abrazo, olvídate palabras de despedida. Nada. Esto está pasando ahora. No es una exageración. No te estoy contando una película, aunque lamentablemente lo pareciera. Nosotros ya llevamos cuatro semanas encerrados. Y la verdad te digo, esto agarra vuelos de un minuto a otro. Al principio parten con 20 casos por día, después 200, después terminamos en 3.800 casos de contagio al día y así no para. Todos estamos perdiendo alguna u otra forma, pero no nos queda otra. Sé que es difícil, sé que para las mamás que tienen hijos es agotador, pero no hay otra forma de parar esto. No vayas a ver a tus papás dentro de lo posible. Si tú, aunque estés agotada, si tú puedes cuidar a tu hijo, no se los lleves a los abuelos. No vayas a la plaza con tus niños. No salgas. Quédate. Juega cartas, lee, estudia, toca un instrumento, medita, baila, canta, aprende algo nuevo, cocina, inventa. Acá los italianos han hecho diferentes cosas para acompañarnos entre todos de los balcones. Cantamos el himno de Italia. Después hay algunos días, como también ha pasado en España, aplausos para apoyar a los médicos. Después otro día prendemos linterna y velas. Organicemos uno entre todos para hacer esto cada día más llevadero. Pero no le estamos poniendo color. Y tampoco estoy queriendo asustarte. Solamente estoy respondiendo a las preguntas que nos hace la gente de Oye, ¿es real lo que está pasando ya? ¿Es verdad lo de los funerales? ¿Es verdad la cantidad de muertos? Y sí, lamentablemente es real. Y con esto quiero alarmar a los incrédulos. A los que todavía dicen, bueno, vamos al cine. Bueno, vamos a un bar. Vamos a un pub. Vamos a comer. No vayan a comer. Come en tu casa. Quédate en tu casa. Es la única forma que tenemos de parar esto. Que realmente es grave. Es urgente. Y si no estáis ni ahí por hacerlo por los otros, simplemente hazlo por ti. Eso solamente.